¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, que nos comentes para analizar cómo el caso Odebrecht lleva a la renuncia del presidente de Perú. El caso Odebrecht, el caso Lavallato, propiamente dicho, es un factor importante dentro de lo que ha pasado y dentro de lo que está pasando en el Perú. Pero no es el único factor, ni debe entenderse como el factor central que ha llevado a la renuncia de Kuczynski. Sí. Primero, porque hay que entender que el caso Lavallato básicamente comprende a todos los actores principales en el escenario político nacional. Sí. Y en forma más específica compromete por igual tanto a Kuczynski como a Keiko Fujimori, que es su principal, ya no diría adversaria, sino enemiga política. Del otro lado, hay que tener presente que el desenlace de esta situación, que no estaba definido hasta hace dos días, se ha dado como resultado de la ya ahora francamente desatada guerra civil entre los hermanos Fujimori, entre la da y la da, entre Keiko y Kenji, por el control del fujimorismo y por la ambición de llegar al poder. En diciembre pasado, cuando hubo el primer intento de revocatoria, Kenji Fujimori sorpresivamente le quitó piso, le quitó maniobra y masa a su hermana y abortó lo que para ella era la posibilidad mayor de ganar la presidencia que había perdido en las elecciones de 2016. Ahora ella le cobró la revancha mediante esa celada con la que mandó a un congresista con una cámara oculta a fin de que filme a su hermano y alguno de sus atláteres haciendo ofrecimientos a quienes estuvieran dispuestos a mudarse de bancada de la de Keiko a la suya. El escándalo que eso desató es lo que ha precipitado la salida de Kuczynski cuando en un momento hasta gente cercana a él lo abandonó y desertó de su campo. Entonces esta es la situación. Ahora, desde un punto de vista algo más largo, debe decirse que Kuczynski esencialmente ha caído víctima de sus propios errores de no haber sabido manejar la posición presidencial frente a una rival a la que derrotó por poco margen y que desde entonces estuvo abocada, básicamente a socavar lo suyo. En lugar de utilizar la posición presidencial, Kuczynski buscó una posición de sumisión con Keiko Fujimori, que finalmente ha dado el resultado que vemos todos. Gustavo, ¿qué tal? Te saluda Pedro Brieger, hace mucho que no hablamos, pero siempre recuerdo tus investigaciones ya de las épocas de Fujimori. Ahora tiene que asumir Martín Vizcarra, que es el vicepresidente primero, pero que también estuvo involucrado en un caso de corrupción el año pasado y que lo obligó a renunciar. ¿En qué situación está Vizcarra hoy? Bueno, el caso de Vizcarra no es para nada así de claro. Una vez que asumió la primera vicepresidencia, Kuczynski lo nombró ministro de Transportes y Comunicaciones, dándole especial encargo de sacar adelante un controvertido proyecto de hacer un aeropuerto cerca de Cusco en la zona de Chincheros. Y él aceptó una serie de cosas por las que fue responsabilizado y posteriormente como parte de la campaña de demolición en la que ha estado abocada fuerza popular el partido Keiko Fujimori, fue acusado de corrupción y acusado con un libertinaje verbal espectacular de corrupción y básicamente él renunció antes de ser censurado y fue después enviado como embajador a Canadá. Ahí salió aparentemente con un cierto resentimiento por la falta de apoyo que había tenido del ejecutivo. Pero ahora en los últimos tiempos Vizcarra, que fue acusado corrupto por el fujimorismo el año pasado, era sindicado básicamente como el gran estadista que podía sacar al Perú por ellos mismos, que podía sacar al Perú adelante. Entonces, pues queda muy poco clara con qué actitud va a llegar Vizcarra, que esencialmente hereda una situación difícil, cuya forma de enfrentarla y paliarla es utilizando la autoridad presidencial con energía. Pero, ¿la va a tener o no la va a tener? Eso no está en absoluto claro. Bueno, muchas gracias Gustavo. Cómo no. Abrazo grande. Hasta luego.